Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Heriberto Hernández, presidente del OPPORMEX, nos habló sobre la agenda de trabajo de la porcicultura nacional con la siguiente agonistación de la Secretaría de Agricultura. La entrevista completa se encuentra disponible en porcicultura.com. En el Consejo Nacional Agropecuario destacaron que la industria agroalimentaria mexicana contribuye al cumplimiento de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de estrategias que impulsan la productividad con un enfoque en la sostenibilidad y el bienestar social. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre el comportamiento de la industria cárnica mexicana en relación con el sector turístico nacional y las oportunidades que se deben aprovechar. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En Francia, el Ministerio de Agricultura determinó reforzar la vigilancia contra la fiebre porcina africana en la frontera con Alemania con la finalidad de propiciar la rápida detección del virus en la vida silvestre y evitar su llegada a la porcicultura. De acuerdo con la información de la FAO, al menos 20% de la producción animal en todo el mundo se pierde causa de enfermedades, lo cual amenaza tanto a la seguridad alimentaria como a los medios de sustento de los productores pecuarios. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen un excelente fin de semana.